Las mías vienen de Miami No las paren que están bien nari Iki, iki que me gusta Uki, uki de la oca Freaky, freaky pa' la oca Uy, tamo elé You know me a bitch You wanna come kick it You know me a shit You know I stay lit I know you wanna hit it Te imaginas cómo sabes Diablo mami, qué salvaje flow No sé qué me hace Que el piquete se me sale Iki, iki, tan conmigo, tamo liti Ki, 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 tan pal party Yo pal city Iki, iki, tan conmigo, tamo liti Ki, 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 de la favela You know me a bitch Iki, iki, que me gusta Uki, iki, tan loco Freaky, freaky pa' la oca Iki, 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 tan loco Iki, iki, que me gusta Uki, iki, tan loco Freaky, freaky pa' la oca Iki, 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 tan loco En la discoteca, estos quieren coro con él Mami, dime qué es lo que es Cómo lo vamos a hacer Ya estoy saliendo de casa Recojo a la mía y te pasamo' a ver Vámonos para el downtown Irma Kingdom por Miami Tengo a ganado enojao Porque están queriendo más de la mami Iki, Iki, you know we estamos listis Iki, Iki, venimos a quedarnos con tu city Iki, Iki, you know we estamos listis Iki, Iki, it's that choice Iki, Iki, que me gusta Uki, iki te loco Iki, Iki, que me gusta Uki, iki te loco Uki, iki te loco Iki, Iki, Iki